BELLA SEÑORA, DARME LO NUESTRO BELLA SEÑORA, DARME LO NUESTRO A TUS DEVOTOS, LLÉVADA AL CIELO 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 NUESTRO, DARME LO NUESTRO BELLA SEÑORA, DARME LO NUESTRO BELLA SEÑORA, DARME LO NUESTRO CAPURADIO NUESTRO NUESTRO CONSUELO CAPURADIO NUESTRO CONSUELO Por él nos vamos al fuego eterno, por él nos vamos al fuego eterno. Aparecida en el campelo, aparecida en el campelo, para el consuelo y amparo nuestro. ¡Gracias!